BUSIN es un protocolo domótico para sistemas de control de edificios de uso residencial, viviendas y hoteles principalmente, desarrollado por la empresa asturiana Ingenium entre 1998 y 2001. Ingenium ha tenido desde entonces cierto éxito tanto nacional como internacional con sus sistemas domóticos basados en BUSIN, siendo pioneros en el uso de pantallas táctiles para la domótica. Este protocolo de domótico está basado en un cable a cuatro hilos, dos de alimentación a 12 voltios y dos de datos. Funciona a 9600 bits por segundo y permite una topología en BUS con ramales sin cerrar el bucle para ir enlazando los diferentes dispositivos domóticos. BUSIN es un protocolo propietario en vía de estandarización. Por el momento solamente Ingenium fabrica dispositivos compatibles. Presenta una interesante gama de opciones de integración con otros sistemas como KNX, Motus, DALI, DMX y sistemas de climatización como LG, Daiki o Mitsubishi, vía pasarelas. En comparación con otros protocolos como KNX, los equipos de BUSIN de Ingenium son algo más económicos y bastante más sencillos de programar, ofreciendo una funcionalidad similar. A finales del año 2014, la empresa de videoporteros Fairmax, española valenciana, tomó un 30% de las acciones de Ingenium, ofreciendo desde entonces soluciones integradas de videoporteros con domóticas basadas en el protocolo BUSIN. ¡Gracias!